Este lunes el señor Heriberto Casino Vargas, uno de los habitantes del predio ubicado en la salida San Miguel Allende, mismo que el ayuntamiento de la entonces alcaldesa Rubí Laura López Silva pagó cerca de 15 millones de pesos a Joaquín Nieto, declara que Ricardo Estrada Mejía era el verdadero propietario del lugar, el cual donó al municipio antes de fallecer, por lo que pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto sobre esta venta, ya que asegura que existen documentos que avalan su declaración. Repito, si las cámaras del Congreso se están hablando que ya van a estar sobre los municipios, ahorita es el momento que Rubí comparezca ante la Cámara de Senadores, diputados, de ese dinero porque lo regaló, esa área común no tenían por qué pagar porque ya estaba donado desde que estaba Aranda Portal. Dijo Espera que durante la actual administración se ponga fin a esta problemática y se determine responsables para resarcir el daño. Y que se le llame a cuentas, porque esa área común no tenía por qué vender ni tiene por qué ofrecer dinero. Espero que el presidente municipal, que le falta todo el trienio, cumpla con todas sus obligaciones y el ayuntamiento, si desconoce qué es la ley orgánica municipal, qué es servir, que los preparen para que juntos caminemos mejor en unidad por bien de los con imágenes. Con imágenes de Jesús Rojas para Vía Noticias, Milred Mendoza.